¿Cuándo hay bien? Yo estoy. Buenas tardes. ¿Vos la bienvenida? Sí. No, no. Bueno, bienvenidos a otra edición del Facebook Live, donde el Secretario General va a estar respondiendo algunas de las preguntas que nos estuvieron haciendo en las redes en este último tiempo. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Emma? ¿Todo bien vos? Tanto tiempo. Por fin nos volvemos a encontrar con nuestra gente, con todos los compañeros y compañeras que siempre tratan de resolver algunas de sus preguntas e inquietudes a través de este canal, que siempre lo agradecemos y lo valoramos mucho. Así que vuelvo a repetir, después de un tiempo pasaron cosas. Creo que la Argentina también tuvo un cambio muy importante en estos últimos días y la verdad es que era bueno también que lo podamos transmitir y agradecerles a todos los compañeros y compañeras que también apoyaron justamente esta nueva realidad de nuestro país. Pero vamos primero a charlar sobre los temas que seguramente muchos de ustedes estarán esperando respuesta y le vamos a pedir que nos hagan la siguiente pregunta. Empecemos. Estuvimos leyendo sobre las inquietudes. La primera pregunta es de Cristina Gómez, que dice Hola, ¿cómo hago para recuperar mi cuenta de SuterMovil? No me deja cambiar la contraseña. Muchas gracias. Bueno, en ese caso lo que tiene que hacer Cristina es escribirnos por privado, seguramente en cualquiera de nuestras plataformas, digamos el Facebook, el Twitter o el Instagram, Emma seguramente le va a responder y le va a marcar el camino por el cual tengan que ir yendo para poder tener su nueva clave y poder tener acceso a la app del sindicato. Sí, en general con que nos aporten sus datos nosotros podemos pasarlo al área de sistemas donde lo solucionan y ellos mismos se comunican con ustedes directamente una vez que se soluciona el problema. Paso. Federico Forti dice, Víctor, mi edificio es categoría 2 y mi recibo pagan como categoría 3. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, ustedes saben que para las categorías de edificios cuando está en duda lo que se hace es una paritaria que se llama de interpretación de edificio por edificio. Para eso, cuando ustedes tienen esta duda o esta inquietud, tienen que venir a la Secretaría Gremial. En la Secretaría Gremial los compañeros que atienden ahí en Sarmiento 2040, en el cuarto piso, le van a decir cuáles son los pasos y una vez que se arme esta paritaria de interpretación en el caso de este edificio, seguramente a través de ellos se va a mejorar la categoría del edificio o si no consigue la suficiente esta paritaria, quedará como es hasta ahora. Florencio Gilman dice, Víctor, ¿se puede acceder a los 10 días de vacaciones en los hoteles del Suter como cualquier afiliado que no sea afiliado a Esperi? Gracias. Sí, se puede acceder a estadías en los hoteles del sindicato. Si uno es simplemente afiliado al sindicato y no es afiliado a Esperi, hay precios diferenciados porque tiene la cobertura médica, a través de la obra social, por eso es la diferencia en estos casos. Y por supuesto tienen que venir a la Secretaría de Turismo que está en Río Bamba 250, donde seguramente Noelia y equipo de trabajo de ella los van a asesorar. Ya hay un material que seguramente ya debe estar en la web o si no nos pueden retirar en alguna de nuestras delegaciones o en la sede central y donde seguramente están no solamente los lugares que podemos por ahí enumerar para la próxima Facebook Live que hagamos, sino también están los valores de cada uno de los hoteles o emprendimientos turísticos que el sindicato tiene. Pasamos. Héctor Ponce pregunta, Buenas tardes, ¿el título encargado integral de edificios es válido en la zona sur de la provincia de Buenos Aires? Sí, el título de trabajo integral de edificio es un título que ya tiene más de 15 años, donde año tras año se reciben compañeros que dan cuatro especialidades y se recibe de trabajador integral de edificio. Ese título es válido no solamente en la ciudad de Buenos Aires o en la zona sur, sino es válido también a nivel nacional. Bien, pasemos. Javier dice, Hola, quiero saber si el descuento de ganancias se realiza en sueldo bruto o neto a cobrar. Muchas gracias. Bueno, Javier, el descuento de ganancias es sobre el sueldo bruto. Y vuelvo a repetir, cualquier duda, cualquier inconveniente, también te podés acercar a la secretaría gremial y donde los compañeros seguramente te van a asesorar y te van a poder guiar con respecto a ese pago de ese impuesto. Gustavo Pintos pregunta, Hola, ¿todavía hay cursos de caricatura y dibujos? Bueno, tuvimos cursos de caricatura y dibujos hace un tiempo en el, justamente en el anexo audiovisual acá en la calle Perón al 2000, hace un tiempo que ya no se realizan, pero si hay alguna sugerencia o si ustedes quieren y creen que es mucha la cantidad de gente que lo pide, pídanlo y seguramente vamos a tratar de darle alguna respuesta o si no, también contarles por ahí para la próxima, contarles dónde se realizan estos cursos para que puedan acercarse e inscribirse en esos lugares que también son centros de formación profesional que hay en la ciudad de Buenos Aires y dependen por ahí de otro sindicato o directamente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Normi Zabaleta dice, Hola, me interesaría saber si van a realizar un curso de primeros auxilios. Bueno, el sindicato ha realizado diferentes cursos de primeros auxilios. Es más, junto con el CERACAR durante dos períodos consecutivos, ustedes saben que el CERACAR es el centro de reconciliación laboral que tiene el sindicato junto con los empleadores. Ahí se realizan todos los años cursos para los trabajadores de edificio. Un año o creo que dos años consecutivos se realizaron cursos de RCP que son justamente cursos de primeros auxilios. Esos cursos se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, no se realizaron en el Gran Buenos Aires ni en el resto del país porque justamente el grado de influencia es por un convenio de la ciudad de Buenos Aires. También, ustedes saben durante mucho tiempo que nuestro sindicato tiene cursos diferentes con respecto a prevención en temas de salud. Para eso está el Club de Calidad de Vida, están justamente los cursos que tienen que ver con prevención. Así que acérquense en el sindicato, entren a la página web del sindicato y donde seguramente van a encontrar una lista no solamente de cursos sino también de otros datos y si tienen alguna duda nos lo tramiten en forma directa o si tienen alguna otra duda en el próximo Facebook Live háganos llegar así la podemos responder. Paso. Rodri Cardoso dice Hola, ¿los días de vacaciones incluyen los sábados? Sí, Rodri, los días de vacaciones en este caso incluyen los sábados y que seguramente espero que sirvan este año para poder empezar a programar nuestras vacaciones que siempre son tan necesarias en nuestra actividad. Janet dice Buenas tardes Quiero saber si van a abrir otras carreras en la UMED Gracias Bueno, estamos trabajando en eso la UMED como ustedes saben tiene más de 13 carreras estamos trabajando en la presentación de una carrera que tiene que ver con abogacía ustedes saben que todas las carreras que se dictan en la UMED son con tendencia al ámbito laboral así que seguramente también la abogacía va a ser con respecto a eso estamos tratando de que la Coneau lo homologue rápidamente y seguramente esperemos que el año que viene podamos dictar también abogacía. Y la última por hoy salvo que haya más en el Instagram dice Normi Buenas tardes Víctor Soy jubilada y esposa de un encargado de edificio ¿Puedo ir a los jueves antiestrés? Sí, cómo no A ver Norma le voy a decir para no decirle Normi podés ir los jueves antiestrés podés acercarte está la red de Vivir sin Violencia donde también podés sumarte quiero también de paso aprovecho hay otra pregunta más si me dejarás hacerla que es la siguiente muchas gracias es la siguiente si las etiquetas pueden ser a menor precio de etiquetas me refiero que se deben dirigir a la obra social las etiquetas pueden ser a menor precio o en forma gratuita ustedes saben que las etiquetas que son las consultas o las prácticas que se realizan en la obra social hay un valor ese valor no lo pone la obra social es un valor que pone el gobierno nacional a través de la superintendencia de seguro de salud que aumentó muchísimo en el transcurso de estos años lamentablemente y lo que hizo sí el sindicato es a todos los trabajadores de edificio o trabajadoras de edificio afiliadas a nuestro sindicato o afiliados a nuestro sindicato lo que el sindicato hace es cubrirle el 50% de ese valor que es una forma también de atenuar el peso en lo que tiene que ver con la cobertura médica quiero también aprovechar y saludar a Sabina que nos está mirando desde Corriente una gran compañera y amiga ella también está allá y lleva una parte de lo que tiene que ver con los cursos de formación profesional de la provincia de Corriente así que saludos para ella no sé si nos quedan otra pregunta yo creo que no un compañero me pregunta cuántas horas se trabajan los sábados disculpen voy leyendo mientras mientras puedo buscar algunas preguntas más que me van haciendo y por eso miro a veces hacia abajo y no queda lindo pero creo que es práctico para poder responder justamente las preguntas que nos hacen cuántas horas se trabajan los sábados los sábados se trabajan hasta las 13 horas ustedes saben que nosotros no es la cantidad de horas sino son límites horarios por los cuales trabajamos y se forman las 8 horas de lunes a viernes más las supuestamente 4 horas los sábados que en realidad no son 4 horas sino es hasta las 13 horas no sé si nos queda alguna otra pregunta más gracias por los saludos gracias por por cada uno de los elogios que nos hacen a veces no tan merecidos pero los tomamos igual y le damos las gracias por dedicarnos tan lindas palabras en estos momentos no sé si hay alguna pregunta más trato de buscar alguna otra creo que no pero quienes se hayan quedado con alguna duda nos pueden escribir por las redes del sindicato como no porque no pasamos las redes cuáles son si como no bueno en facebook nos pueden buscar como Suter trabajadores de edificios los que estén mirando por instagram ya lo saben es arroba Suter con vos y si no en twitter como arroba Suter guión bajo Osperi bueno y paso otra consulta que me hacen a través del instagram que es a mi hijo hace suplencias el padre seguramente debe ser encargado es muy común que el padre sea encargado y el hijo haga la suplencia o sea ayudante y que dice que no le están pagando a donde se puede dirigir puede venir a Sarmiento 2040 en el cuarto piso donde seguramente los compañeros del sector gremial lo van a asesorar bueno si nos quedan más preguntas tenemos una nueva reunión en 15 días nos veremos en 15 días volver a juntarnos con todos ustedes y tratar de como decimos siempre de buscar alguna solución a los problemas que nos plantean desde ya le agradecemos por esta posibilidad de intercambiar con ustedes estas preguntas y lo que pasa alrededor de nuestro sindicato y nuestra obra social tema bueno muchas gracias no gracias a vos gracias 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 gracias